Hoy lunes 20 de octubre te damos la bienvenida una semana más a Dios Existeu y te invitamos a empezar esta semana también dirigiéndote al Padre. Buenos días, Señor. Líbranos, Señor, de la codicia, de atarnos a las riquezas como quien se sujeta con un cinturón de seguridad. Líbranos de inmolar nuestra libertad ante el altar de la técnica, donde vamos destruyendo con el consumo voraz el futuro hecho objeto. Líbranos de acumular conocimientos con el callado propósito de hinchar nuestro apellido hasta llegar a los confines de la tierra. Líbranos de los ídolos que nos hacen puro orgullo, drogados por su brillo pasajero, que para llenar la ansiedad y el vacío de trascendencia, exigen su ración diaria de sangre propia y ajena.